El pasado martes 28 de marzo en la Casa de la Cultura se llevó a cabo la reunión para la reactivación del Consejo Municipal de Cultura, encuentro que contó con una importante participación de todos los gremios involucrados en la cultura municipal. Reactivar el Consejo Municipal de Cultura en nuestro municipio nos dará las garantías de podernos presentar ante las convocatorias que realiza tanto el Ministerio de Cultura como el ICPA para poder obtener recursos que nos lleven a consolidar todos los procesos que tenemos en nuestro municipio. Representantes de danza, teatro, música, artesanos, aso comunal, colegios, comunicaciones y colectivos independientes se dieron cita para aportar en este importante ente de participación ciudadana. Solamente no es de aso comunal sola, sino que hay una representación de cada una de las instituciones de nuestro municipio, donde se plasma ciertas personas que se eligen para la organización de la cultura de nuestro municipio. Estos chicos hoy por hoy se mueven muchísimo con el tema cultural, hay demasiados grupos, hay mucho que hacer aquí en el municipio y pues que el hecho de que haya un Consejo Municipal de Cultura que pueda regular, que pueda organizar, que pueda gestionar y que le pueda proporcionar a todos estos jóvenes un espacio y digamos una proyección, por qué no a nivel departamental, es fundamental. Los delegados ante el Consejo Municipal de Cultura tienen una tarea fundamental, el fortalecimiento de los procesos y la verdadera formulación de políticas públicas que permitan cultivar todas las expresiones culturales del municipio.